Fue difícil en cuanto a mi familia aceptarlo porque obviamente estamos en un patrón de vida donde todo el mundo te dice la misma historia. Te laudas de la high, entras a la universidad, te casas, tienes hijos y te retiras. Y tienes la vida segura, la vida cuadrito y está cool. Mucha gente le funciona esa vida, a mí no me funciona. Yo desde pequeñita, yo perdí a mi mamá a los seis años y creo que perder a un padre tan cercano a esa edad cambia algo en ti. Porque tú te das cuenta que la vida es primera, tú no estás garantizado todos los días aquí. Así que cada día tiene que ser en la conquista de tus sueños porque si no, no viviste, realmente sobreviviste o exististe. Nunca fui a estar en una chiquita que dijo como que, quiero ser comediante. Y no, yo veía comediante. Yo veía Justine Is It Anyway, yo veía Ellen DeGeneres, Luis Raúl. Siempre me gustó la comedia, pero nunca era como que aspiro a eso. Así que fue un don, de verdad, que yo le doy gracias a Dios por haberme dado porque es que es cosa más noble que sacar risa. Y yo sé que la comedia es un poco controversial porque no todo el mundo tiene el mismo humor. O sea, hay mucha gente que dice, esa es la nueva risa, pero tú no se enfoca en él. Es la gente que sí, porque mi intención es hacerte reír. Yo no tengo ganas de presumir que soy una gran comediante. Yo es como que lo hago para hacerte reír, es más mi personalidad. Todos vivimos situaciones pesadas, todos vivimos vidas que a veces tenemos el monaco atrepao y el monaco atrepao y estamos teniendo un día pesado que tal vez alguien quiere saque la sonrisa en un momentito. Eso es invaluable. Y a mí me pasa, a veces yo estoy como que, mi vida es tan difícil y alguien me hace reír y me hace el día y para mí eso es como increíble. Así que poder dar me hace recibir más de lo que... O sea, yo la hago reír, pero lo que yo recibo, esa satisfacción de haber delegrado el día, es invaluable. Mis planes son seguir trabajando, que obviamente quiero hacer el release de mi álbum, que es algo que le he puesto tanto empeño y tanto amor y tanto esfuerzo y tantas ganas. Además de eso quisiera hacer un video musical, pero que no sean videos musicales genéricos, quiero hacer como un cortometraje. O sea, cuando digo cortometraje es que cada video musical tenga una historia. Que sea fílmico. En teoría estoy viviendo mis sueños. Yo quería ser artista. Yo quería ser artista y estoy viviendo de lo que hago. Yo por las mañanas me levanto, le doy gracias a Dios por mi día, porque estoy viva, por la salud y por las oportunidades que tengo presentadas en mi vida. Y yo veo como se manifiesta cada cosa en su sitio. Y yo sé que hoy en día estamos en una generación que creer en Dios no está de moda. Y sabes que yo lo respeto, yo no tengo problemas con las personas que no creen en Dios. De hecho yo llegué a un punto donde dejé de creer en Dios. Pero desde que creo en Dios la vida me va mejor y siento que todo va cayendo en su sitio. No sé por qué me di adiós a la ecuación aquí, pero sentí que es algo tan importante y tan esencial en lo que es mi vida ahora mismo que no podría descartarlo por completo. Y sí, desde que estoy confiada en la bicicleta, en el tren de la vida, todo va cayendo en su sitio. He estado reunida con personas de la industria. Es cuestión de paciencia y las cosas van a salir en el tiempo correcto. Y creo que hasta esta etapa de trabajar esta obra beneficia a mi nombre fuera del personaje, que es algo que me ha costado tanto, porque obviamente Francesca fue un personaje que explotó. Todo el mundo la extraña, yo la extraño y está dentro de mí como, ¡Gana pala, saca mal de aquí ya! Pero también pues tengo otras aspiraciones. Yo quiero llegar a un punto donde yo pueda lograr las metas que quiero alcanzar y luego pues poder tener la libertad de hacer lo que yo quisiera hacer en el momento. Yo puedo traer a Francesca otra vez, puedo hacer música. Pero obviamente tengo que sacrificar por un tiempo, porque Francesca es un personaje tan fuerte. Tengo que mostrarle al mundo de qué estoy hecha y no puedo seguir haciéndolo si le dedico tiempo y energía al camino que no es el que yo quiero correr. De hecho, te voy a compartir una frase que me tocó mucho, de Jim Carrey. Jim Carrey dijo en una entrevista, de hecho me identifiqué tanto, sentí que estaba hablando por mí. Él dijo que cuando tú creas tu éxito, cuando tú haces esta creación para hacer tu éxito, va a llegar un punto en tu vida que tú vas a tener que abandonar esa creación y tomarte el riesgo de que te quieran o te odien por quien realmente eres. Gracias. 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 Gracias.